El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, ha creado la red nacional Aulas Talleres Móviles, para que la educación técnico-profesional, en formación profesional y capacitación laboral, esté presente en todo el país. Río Negro recibió la primera aula-taller móvil a fines del año 2014, y hasta la fecha capacitó a 270 personas en las localidades de Sierra Grande, Las Grutas, Cipoleti, Villa Manzano y Controelmirante Cordero. Este año nos visitan las Aulas Talleres Móviles de Gastronomía en San Carlos de Bariloche, soldadura en Chuenechuel, energías renovables en Viedma y pronto se sumará el Aula Taller Móvil y Mecánica de Autos y Motos en General Roca. Así, se completará la puesta en marcha de las 5 unidades de Aulas Talleres Móviles, que recorrerán nuestra provincia capacitando a todos los rionegrinos y rionegrinas. Además, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos está trabajando para llevar las aulas a las localidades de Ingenieros Jacobacci, Darwin y Dinahuapi. Nación, provincia y municipios juntos. Gobierno de Río Negro, en cada lugar, siempre.